Música Primer domingo de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al 9 El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que los cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro e inclinándose, miró a los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Por eso llegó también Simón Pedro, que lo había seguido, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El evangelista Juan nos relata dos hechos, María Magdalena que va al sepulcro y se encuentra con la losa quitada, y el sepulcro vacío, pero ella no creyó, se limitó a contar lo que le pareció más razonable. Decía, se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El segundo hecho es la visita temprana de Pedro y Juan, avisados por las palabras de María Magdalena. Salen corriendo ellos. Naturalmente corre más y llega antes Juan, pero espera que Pedro llegue y entre. Pedro ve el sepulcro vacío, pero también las vendas por el suelo y el sudario cuidadosamente plegados y puesto aparte. Juan vio lo mismo, vio la tumba vacía y las vendas y el sudario aparte, y creyó que Jesús había resucitado. Y creyendo en las Escrituras y en las palabras de Jesús, que había anunciado su muerte y resurrección. La resurrección de Jesús es un acontecimiento que cambió la vida de sus discípulos. Y si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Por eso es una buena noticia, la mejor para los seres mortales. Morir ahora es solo un paso, el tránsito hacia la vida perdurable y feliz. Así lo entendieron los apóstoles. No entendieron solo que la causa de Jesús perduraba, ni que Jesús pasaba a la historia de los inmortales. Entendieron que Jesús estaba vivo y comprendieron que su promesa de vida eterna era una promesa que se cumplía. Y así lo proclamaron a los cuatro vientos, haciendo hincapié en su experiencia. Nosotros somos testigos, decían. Hemos vivido con Él, hemos asistido atónitos a la muerte. Y cuando todo parecía acabado, Jesús había resucitado. Creer en la resurrección de Jesús es creer que también nosotros vamos a resucitar. Como nos dice San Pablo. Creer es realizar en la vida la misma experiencia de la vida de Jesús. Es ponernos en su camino. Jesús entendió su exaltación como su vida a la cruz. Como servicio y entrega por todos. Dando su vida hasta la muerte. El que ama y se entrega a su vida con amor. En esto hemos conocido que hemos pasado de la muerte a la vida. En que amamos a los hermanos, dice San Juan. En que estamos dispuestos a dar la vida y no a quitarla. Sin esa experiencia, nada de lo que digamos sobre la resurrección podrá convencer a los otros. Tenemos que ser testigos de la resurrección, resucitando y ayudando a alumbrar la nueva vida. Creer es ser testigo de la resurrección. Creer en la resurrección es sublevarse ya contra este dominio de muerte. Es trabajar por la vida, por la convivencia en paz. Es trabajar y comprometerse con los pobres y marginados o los oprimidos. Y solo trabajando para la vida podemos resultar creíble la fe en una vida eterna y feliz. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.